Quiero picar la piel, la favoritas usa el movimiento ¡Aaah! ¡Humitana! Desarrollada especialmente para la piel de los niños Fortes... Fortaleza Prueba Caillou Su tecnología limpia y seca absorbe dos veces más rápido ¿Notas cómo desaparece? ¡Final! Mira lo que dijo... ¡U-HA-DA! Caillou en todo espacio Ni siquiera sé por dónde meterte en mano, pero tú sabes con quién te metes Matanza... Dame el número uno de tu ginecólogo para chuparle los dedos Este eres tú, espera ¿Y te vas a conquistar el mundo de Alien? ¿Esto va a ser una verdadera mierda? ¡Aaah! ¿Estás creciendo? Más allá de las colinas, en un bonito lugar Las matanzas salen a actuar ¡Aaah! ¡Es buceado! Y al ponerse el sol, las matanzas dicen adiós ¡Mira qué es esto! ¡Un bórgano! ¡Deja de salirme de aquí! ¡A mi piel! ¡Mi bórgano! ¡Mira qué es esto! 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 ¡Gracias!